La importancia de mantener a nuestros clientes fieles y leales a nuestra empresa se debe fundamentalmente a que cada uno de ellos represente el ingreso económico que debemos nosotros sostener para nuestro presupuesto. ¿Pero por qué se pierden los clientes? Un 1% porque se mueren, un 3% porque se mudan a otra parte, un 5% porque se hacen amigos de otros proveedores, un 9% por los precios bajos de la competencia, un 14% por la mala calidad de los productos o servicios. Pero mucha atención, el 68% de veces perdemos a los clientes debido a la indiferencia y la mala atención en el personal de ventas y servicios en los vendedores, supervisores, gerentes, telefonistas, etc. ¿Qué hacer ante una reducción de los clientes? En primer lugar, aprenda a saludar cada vez que el cliente ingresa a su local, emítale una agradable sonrisa. Se dice técnicamente que el 34% de las ventas se encuentran aseguradas cuando usted sondría a su cliente. Tenga siempre aseado el local, proponga que su vendedor se encuentre con la ropa adecuada y naturalmente debe estar completamente aseado. Ubique correctamente a los productos, especialmente cuando estos sirven de muestrario para cada uno de los clientes. Lo más importante, aprenda a asesorar. Recuerde usted claramente, el cliente no quiere un bouquet de flores. El cliente quiere flores para una necesidad específica, para un cumpleaños, para un onomástico, posiblemente para un velorio, posiblemente por el día de la madre, etc. Y algo fundamental, aprenda a despedirse cuando el cliente salga de su local, compre o no compre el producto. Y por supuesto, el sistema de postventa nos permite a nosotros generar mayor cantidad de clientes y naturalmente lograr su lealtad y su gratitud. Gracias por su atención.